Durante los últimos meses del año 2017, la Estrategia de Cultura Ciudadana Cibaté Menamora realizó una actividad de recepción de cartas. Es por esto que durante esta semana se inició el proceso de entrega en el Centro Día Hogar de los Abuelos Urbano, ubicado en el barrio La Paz, y en el Centro Día Hogar de los Abuelos, ubicado en el barrio Pablo Neruda. Las cartas de Cibaté Menamora, unas cartas que fueron escritas y entregadas por los cibateños en el último trimestre del 2017. Empezamos ya con el Centro Día Hogar de los Abuelos aquí del casco urbano, el de Pablo Neruda, alrededor de 150 a 200 cartas que se entregaron. Son unos mensajes de reconciliación, cartas de incluso algunos hijos que no se hablaban hace muchos años con sus padres y que ellos están siendo beneficiarios de los programas de adulto mayor en el municipio. Y pues estas cartas lo que buscan básicamente es que la gente se reconcilie, que la gente vuelva a dialogar, que vuelva a tener buenos lazos de amistad. Básicamente eso es lo que buscamos con Cibaté Menamora. El objetivo de este programa es la reconciliación de los cibateños en todos los ámbitos y escribir puede llegar a ser una buena forma de acercarse a las demás personas. Lo que buscamos es una reconciliación de los cibateños. Que los cibateños puedan escribir libremente, que puedan hablar libremente. Si de pronto se les dificulta hablar de frente con otra persona y decirle, oiga, me incomoda esto, oiga, quisiera que usted mejorara aquello o oiga, ¿por qué hace tantos años que no nos hablamos? Pues bueno, lo hicimos a través de las cartas. De pronto es una forma un poco más fácil que la gente se sienta, escribe una carta y le envía a la otra persona diciéndole, venga, reconciliémonos, venga, comportémonos mejor porque, en últimas, pues lo que queremos es la unidad familiar también en nuestro municipio. Se recepcionaron más de mil cartas, las cuales serán entregadas a todos sus destinatarios. Es importante resaltar que los infractores del nuevo Código de Policía están realizando esta actividad cumpliendo la sanción pedagógica impuesta. Más de mil cibateños que nos escribieron. Tenemos cartas dirigidas a la persona mayor, cartas dirigidas a los centros psiquiátricos, increíblemente también cartas dirigidas a la colonia, el J. Vargas, cartas dirigidas a la población en general, a los estudiantes, a los desempleados. Tenemos cartas dirigidas a toda la comunidad. Ya hemos empezado a hacer la repartición, la entrega de estas cartas. Empezamos en algunos barrios y la gente bastante sorprendida, la gente lo recibe con mucho agrado e incluso con lágrimas en los ojos también nos han recibido las cartas cuando ven que un hijo con el cual nos hablaban hace muchos años y que también vive en Cibate le escribió y le dijo venga reconciliémonos y eso ha movido corazones, ha tocado corazones y ha hecho que la gente piense en reconciliarse y que poco a poco se vayan enamorando un poco más de Cibate. ¡Suscríbete al canal!